Es el plan que tú no sabes Es banquete celestial Tu palabra es la verdad Es tu amor nuestra unidad Es el plan que tú no sabes Es banquete celestial Tu palabra es la verdad Solo en ti puedo confiar Pase lo que pase De tu mano iré Y sin comenzar Me levantaré Si el dolor de ayer Lo resistiré Lo resistiré Lo resistiré Porque creo en ti Porque espero en ti Y mi Jesús ¿Dónde se viene? ¿Dónde se viene? ¿Dónde se viene? ¿Dónde se viene? Este pan que tú nos das, es pan que te celestial, tu palabra es la verdad, es tu amor, nuestra unidad. Este pan que tú nos das, es pan que te celestial, tu palabra es la verdad, solo en ti puedo confiar, pase lo que pase lo que pasé, de tu mano me levantaré, y si tú me sanas, me levantaré, si el dolor me lleva, no resistiré, porque creo en ti, porque espero en ti, Jesús, yo te seguiré. Un día orando le dije a mi Señor, Tú el alfarero y yo el barro soy, moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser, me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo, te voy a transformar, pero en el proceso, te voy a hacer llorar, porque por el fuego, te voy a hacer pasar, quiero una sonrisa, cuando todo va mal, quiero una alabanza, en lugar de tu quejar, quiero tu confianza, en la tempestad, y quiero que aprendas, también a perdonar, me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo, te voy a transformar, pero en el proceso, te voy a hacer llorar, porque por el fuego, te voy a hacer pasar, porque por el fuego, te voy a hacer pasar, quiero una alabanza, en lugar de tu quejar, quiero tu confianza, en la tempestad, y quiero que aprendas, también a perdonar, y quiero que aprendas, también a perdonar, y quiero que aprendas, también a perdonar, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Ve a la de San Juan y ve a la de San Juan y bueno pues ya se nos hizo, gracias a Dios, estaba abierto y pues ya les compartí desde este lugar maravilloso. Que pasen muy buenos días, vamos a seguir chambeando, que Dios les bendiga a todos y a todas.